La siguiente es una lucha de relevos 3 contra 3 de la Academia de Legión, de la Academia del Maestro Atemista, haciendo su ingreso al ring, es la tricleta conformada por Axel Bravo, Jerome y Jim Cale. La siguiente es una lucha de relevos 3 contra 3 de la Academia de Legión, de la Academia de la Academia de Legión, de la Academia de Legión, de la Academia, de la Academia de Leguiuco, bold play. La segunda es una lucha de III contra Promised錢, de la Academia. ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué me lo tomen ahora? ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 Los ganadores por conteo de cruz Guadal Matías Campbell y Demian Rose Un aplauso para ustedes de la profesora U 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 Un aplauso para ustedes